El Banco Hipotecario dispuso autorizar la transformación voluntaria de los contratos de préstamos pactados en unidades reajustables a unidades indexadas. Esto abarca a deudores en unidades reajustables con créditos vigentes al 1 de noviembre de 2013, que tengan créditos al día o contratos menores a 60 días. Este cambio se realizará con un nuevo contrato de crédito con una tasa de interés en unidades indexadas con un máximo anual de 8%. Estos deudores que opten por el cambio no podrán volver a modificar la unidad de cuenta de las mismas. Por su parte, el grupo de deudores no ve viable la propuesta del BHU. La realidad es que lo que propone el Banco Hipotecario, muy lejos de ser una solución, lo que hace es consolidar el desfasaje que tuvimos en estos últimos años, volver a la firma de nuevos contratos con los consiguientes gastos que tiene la firma de nuevos contratos. No solo para nosotros la propuesta no es viable. El propio contador Damonte, director del Banco Hipotecario, informó que esta propuesta podía servir a un entorno de 150 de 22.500 deudores afectados. El Banco Hipotecario informará el 1 de noviembre por dónde se canalizarán las consultas y el procedimiento para concretar el cambio de unidad. Gracias por ver el video.